Yo soy rebelde porque el mundo me está así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca vivir Yo soy rebelde porque siempre he tratado Me dejaron todo el deseo de venir Y en mi vida solo tengo mis hijos Y será todo el deseo de venir Y en mi vida solo tengo el deseo de venir Y será todo el deseo de venir Y será todo el deseo de venir Y en mi vida solo tengo el deseo de venir Y sentir su amor Amor, eso es, amor. Yo soy rebelde porque el mundo me está aquí. Porque la rica tiene los ojos como un amor. Porque nadie te ha perdido. Quisiera ser como un margen de tuve. 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 Quisiera ser como un margen de tuve.